Luego de sortear los inconvenientes de la vía aérea, el paro que alguna de las aerolíneas formuló en la República Argentina, Rosario Central finalmente podrá jugar en Tucumán y lo va a hacer Anteatlético en uno de los dos partidos que va a abrir la fecha número 12 de esta Superliga después de que Talleres se enfrente al Docibi estará jugando en el José Fierro, un territorio siempre difícil, siempre complejo lo ha experimentado muchísimas veces y esta no va a ser la excepción, con la complicación de que Patón Bausa no podrá poner a todos los que supuestamente reúnen la calidad de titulares y al aguardo inclusive del aspecto físico de alguno de ellos, tal es el caso de Germán Herrera. Acaso para nuestra mirada el mayor desafío va a estar en los zagueros centrales donde Ortiz por un lado y fundamentalmente la aparición de Renzo Alfani que hace muchísimo tiempo que no es titular nos sugiere toda la atención para ver cuál será el comportamiento en cancha ante un rival muy afiatado, muy firme con los conceptos muy claros y con la sencillez que suele emanar en sus palabras Ricardo el Ruso Sielinski con equipos que son inteligentes pero que son intensos a la vez y reitero, en un estadio donde lo ha convertido literalmente en una fortaleza. Esa será la consigna para Central, quedar bien parado, no sufrir lesiones porque la mente y el desafío quedan programados para el domingo 18 cuando en Córdoba esté jugando frente a Temperley por una de las semifinales de la Copa Argentina. Con Ledesma como su arquero, con Bettini marcando punta derecha con Parot sostenido a la izquierda, con los cambios en la dupla de zagueros centrales que ya les contamos sin Caruso, sin Cabezas, con la mitad de cancha de siempre, con Camacho, Carrizo por las bandas Gilio Ortigoso como los volantes centrales, con la aparición de San Pedri y de Germán Herrera o Lobera habrá que aguardar hasta último momento para saber cuál de los dos saltará al campo. Un duelo durísimo de lo más exigente que va a tener Central de aquí hasta el final del mes de diciembre cuando se haga el freno después de la fecha 15 y después de que Central enfrente a River en el gigante de Arroyito. Transmisión de Radio Mitre Rosario desde la hora 20 acompañándolos junto a Leandro Novara y Aquiles Cadirola.